Es una historia original de 16 capítulos con mucho amor, mucho melodrama, pero un twist diferente de ciencia ficción que estoy seguro que los atrapará. Va a haber un suspenso ahí, va a haber una incógnita que tendrán que ir acompañándonos a descubrir qué fue lo que le pasó a este personaje que desaparece cinco años y reaparece en una carretera vestida de novia en medio de la nada y su vida ya no es la que era y tendrá que recuperarla. Creo que es una historia original que es muy importante, muy contemporánea, con mucha acción y pues yo creo que sí, en 16 capítulos tratamos de contar lo mejor posible a Sin Rastro. Aplaudo el que se esté haciendo este tipo de formatos, el que se esté mezclando los géneros. Es una historia en donde tiene, se entrelazan los géneros y hay un poco de todo y creo que el resultado es muy bueno y yo estoy segura que les va a gustar.